¡Hey! ¿Qué tal amigos y seguidores? Bienvenidos a un nuevo video para Show News. Soy Alfonso Tirado y el día de hoy voy a estar tocando un tema algo sensible. Se trata del homenaje que se le dio a Octavio Ocaña en la serie de televisión Vecinos, en la cual trabajaba e interpretaba al famoso Benito Rivers, un personaje que lo llevó a la fama y a ganarse el corazón de millones. Ya teníamos algún tiempo esperando este homenaje oficial, una despedida para el actor que muchos se preguntaban qué sucedería con su personaje en dicha serie, esperando algún tipo de capítulo especial en el que se le diera algún final al querido personaje. Y es que era muy difícil explicar su ausencia. Para todos es muy difícil entender que el programa tiene que continuar. Sin embargo, su participación se quedará con nosotros y en nuestros corazones durante mucho tiempo. Es por ello que le prepararon una despedida muy especial en uno de los capítulos. En dicho episodio pudimos ver cómo todos los personajes se dedicaron a despedirse de él en una llamada telefónica. Al comienzo del episodio podemos ver cómo su mamá... Al comienzo del episodio podemos ver cómo la mamá de Benito llega con Frankie Rivers para expresarle que se había quedado en una serie. Así fue como mediante la llamada se dedicaron a expresarle sus pensamientos y sentimientos. Después de que cada uno le mandara un mensaje personalizado y muy especial al teléfono, todos se reunieron, se abrazaron y voltearon al cielo y gritaron ¡Vuela alto Benito! Pero sin duda lo más conmovedor de todo fue cuando Eduardo España rompe la cuarta pared y se dirige a la pantalla diciendo Octavio, siempre serás nuestro Benito. La familia de Octavio Caña asegura que estas nuevas temporadas serán mucho más conmovedoras. La historia tenía que desenlazar y desafortunadamente tendrían que continuar sin la participación del actor. Su hermana destacó que el personaje de su hermano se quedó con el corazón de millones en México y que Benito fue el nombre que le permitió darse a conocer, por lo tanto llegó a aceptarlo y a quererlo. Indiscutiblemente esta situación conmueve a cualquiera que lo conocía y mucho más a las personas que estuvimos enteradas de cómo fue su partida. Hasta el momento todavía sigue la duda de si lo que las autoridades dijeron fue cierto. Recordemos que fue en octubre de 2021 cuando se dieron a conocer las imágenes de lo sucedido. También pudimos ver cómo la policía estuvo persiguiéndolo y desafortunadamente terminó por impactar su camioneta y al momento de encontrarlo tenía un agujero de bala en el mentón. Según la policía, él mismo habría sido el encargado de impactarse directamente. Hasta el momento la situación sigue en duda por parte de su familia e incluso de sus fans, quienes nunca llegaron a aceptar del todo dichas declaraciones. En varias ocasiones han pedido justicia por él, tanto en redes sociales como en persona, acudiendo a diversos monumentos como por ejemplo al Ángel de Independencia. Podemos imaginarnos que para su familia fue todavía más difícil observar este episodio y mucho más porque fueron invitados al set de grabación, un lugar en donde Octavio estuvo viviendo desde su niñez y trabajando muy duro. Desde el inicio de su carrera fue un niño que logró ganarse al público, un actor muy tierno y divertido. Esperamos que Octavio Caña esté descansando en paz y que su familia esté un poco mejor. Esto fue todo por hoy. Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de lo mejor del espectáculo. Deja tu manita arriba y sigue pendiente con nosotros en Show News. Soy Alfonso Tirado y muchas gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu manita arriba. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.